¿Cuántos están contentos? No hay nada mejor que estar en la casa del Señor y por eso venimos con la mejor actitud de celebrar y bendecir su nombre. Así es que qué tal si empezamos a celebrar en esta noche y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Así es que ahí donde tú estás, dale un aplauso al Señor en esta noche y dile Señor gracias y así mismo seguimos aplaudiendo, declarando que no hay otro como Él, aleluya. Hoy volveré a comenzar, donde me hallaste, hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo, yo me entrego a ti. Vamos a entregar nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Esto es una noche de libertad, de oración, de intercesión y de darle gloria a aquel que la merece. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Hoy volveré a comenzar, me hiciste libre, hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo, yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás, hoy voy al cielo a gritar algo nuevo en presión. Hoy volveré a comenzar, me hiciste libre, hoy volveré a tu amor. Hoy volveré a comenzar, conmigo siempre estarás, conmigo siempre estarás, hoy voy al cielo a gritar algo nuevo en presión. Siempre me amarás y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás, hoy voy al cielo a gritar algo nuevo en presión. Si vivo hoy, si vivo estoy, es por tu amor Dios. Si vivo hoy, si vivo hoy, si vivo estoy, es por tu amor Dios. Si vivo hoy, si vivo hoy, si vivo hoy, es por tu amor Dios. Siempre me amarás y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás, conmigo siempre estarás, hoy voy al cielo a gritar. Siempre me amarás y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás, conmigo siempre estarás, conmigo siempre estarás, conmigo siempre estarás, hoy voy al cielo a gritar algo nuevo en presión. Si vivo hoy, si vivo hoy, si vivo hoy, es por tu amor Dios. Si vivo hoy, si vivo hoy, es por tu amor Dios. Si vivo hoy, si vivo hoy, si vivo hoy, es por tu amor Dios. Es por tu amor Dios. Dátelo, dáselo fuerte porque estamos agradecidos de su amor. ¿Cuántos están agradecidos del amor de nuestro Padre? Aleluya, por eso hemos venido a exaltarle y a decir, abre los cielos y derrama de tu bendición sobre tu pueblo hasta que sobre y abunde. Seguimos exaltando su nombre por medio de este cántico donde le decimos al Señor. Aquí estamos Señor, abre los cielos sobre nosotros. Aleluya, ahí con tus palmas vamos. Con todo el corazón, queremos ver tu gloria aquí Señor. Señor, inunda nuestro ser, queremos ver tu reino hoy aquí. Ven, muévete, Rey de majestad es tu voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Oh, 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 oh. Let your kingdom come, let your will be done. Let your fire fall, let your fire fall. Open the heavens, pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. Oh, 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 oh. Y ahora con autoridad decimos. Darkness trembles, mountains shake What was there now comes awake Every captive breaking free Right now, right now, right now Las montañas tendrarán Y los muertos vivirán El cautivo libre está Aquí, aquí, aquí Abre los cielos Tu espíritu derrama hoy Ven con tu fuego Arriba nuestro corazón Open the heavens For your spirit, our own arms Unleash your presence Jesus, come alive in us Open the heavens Oh-oh-oh-oh-oh Abre los cielos Oh-oh-oh-oh Let's give a shout of praise this evening For our heavenly father who has brought us here tonight With a plan and a purpose, amen? Amen! Let's just continue to worship him wherever you are right now And I just ask that you are just giving him your all As we continue to just be in his presence And really allow him to touch your hearts this evening And prepare our hearts for the word that he has prepared for us today Because whenever we're here, there's a specific word that God wants to give us He meets us halfway We come here and he says, I see you, my son, my daughter And I will reach you where you are So as we continue to worship, open yourselves up to him Open yourselves to his spirit Really allow yourselves to receive the revelation that he wants to give you this evening Let's continue to worship Amen, hallelujah 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 I give you glory for all you've brought me through And now I'm ready for whatever you want to do I'm moving forward to follow after you And now I'm ready for whatever you want to do Your presence is an open door We want you, Lord, like never before Your presence is an open door So come now, Lord, like never before En cada día tu gracia avanzará Estoy creyendo que viene lo mejor La cruz delante, esperanza eres Dios Y en ti, mi Cristo, ya viene lo mejor Derrama, derrama tu presencia, Dios Ven con poder y transformanos Viene hoy mi victoria Por fe, milagros, yo puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá Y en ti, mi Dios me dio una promesa y no se detendrá Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transforma. Derrama tu presencia, Dios. Que usted simplemente diga, Señor, aquí estoy. Toma todo lo que tengo. Glorifícate en mi vida, Señor. Y estoy en la expectativa de cosas buenas porque sé, Señor, que tus pensamientos para mí son pensamientos de bien. Acompáñanos aquí en esta noche y poder adorar juntos en nombre del Señor. Canta bien fuerte con nosotros. Exaltemos aún a su nombre. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Te persigue y te persigue y te persigue y te deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo, no puedo ganarlo. No puedo ganarlo, ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Y en esta noche viene el Señor a rescatarte. Porque eres nuestro pronto auxilio en el tiempo difícil. Aleluya, levanta tus manos y exalta al Rey. Santo es tu Señor. Amén. 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 Ya lo decimos todos. 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 Amén. Amén. Frecjamos Ăaks. Amén. En vai. Amén. 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 Amén, 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 Amén Oh, Amén, Aleluya Oh, gracias, Señor Gracias, Señor Oh, gracias, Señor Gracias, Señor Thank you, Lord If you want to give God a round of applause, make it loud I want everybody to feel comfortable tonight for what God's going to do today We're going to keep worshiping, but we're going to be taking this time and dedicated to prayer tonight Y esta noche, si ahora mismo, si tú dices Pastor Alfonso, yo estoy pasando una situación difícil Estoy pasando por un momento fuerte y necesito oración Mientras seguimos adorando, yo quiero que te acerque aquí al altar Queremos sacar un momento y orar por ti, orar por tu necesidad Porque estos próximos jueves lo hemos dedicado a la oración Y no hay nada más poderoso de lo que es la oración Lo hacemos todos los días a través de las redes sociales Pero hemos sacado este mes para orar los jueves en la noche I'm sorry You're good, don't worry If anybody here has a petition in their heart If you've been going through some hardship And you'd like to receive prayer We invite you to join us in the front of the stage We want to pray for you We're going to keep worshiping We're going to just invite the Holy Spirit in We've dedicated these next few weeks to prayer So make sure you guys come And make sure you guys dedicate your time to God Amen Amen, amen So si, si, amen Come on forward, amen La palabra dice lo siguiente The word says the following Y lo estamos cantando We're singing it Dice Padre Nuestro Our Father Eso es bien importante It's very important Porque es nuestro Padre Porque es nuestro Padre Eso implica que tenemos un Dios Que es más que un ser divino distante It implies that the God that we serve Is not just a distant divine entity Sino que Él es nuestro Padre Rather, He's our Father Y a veces se nos hace difícil pensar en esto Porque hemos tenido padres que son Distantes, fríos en nuestras vidas And sometimes it's hard for us to grasp this concept Because our earthly fathers are distant or cold Pero nuestro Padre Celestial es perfecto But our Heavenly Father, He's perfect Es amoroso He's loving Él provee He provides Y como un buen padre también nos corrige And like a good father He corrects us And disciplines us Sometimes we make poor decisions Y tenemos las consecuencias De esas malas decisiones And we have to face the consequences Of our poor decisions Y a veces le echamos la culpa a Dios Sometimes we blame God Pero el Padre dice Sabe que aunque tú tomaste la decisión But the Father says That even though you made that decision Está sufriendo esas consecuencias Even though you're suffering Those consequences Pero yo te amo I still love you Te abrazo I'm going to hug you Voy a seguir protegiéndote I'm going to keep protecting you I'm going to continue To supply your needs Like my son Like my daughter I'm going to make sure That you never lack anything Porque Él es un Padre perfecto Because He is a perfect Father Y Él es nuestro Padre Que está en los cielos And He is our Father Seated in Heaven Oh hallelujah Padre gracias Señor En esta noche Father thank you for it's a night Padre te presento mi hermana Father I present to you this sister Padre yo no sé qué es lo que está sucediendo Pero tú estás con ella Father I don't know what's going on No la ha dejado No la ha desamparado Señor But you're with her You haven't forsaken her Oh Padre Santo En cada área de su vida Señor Te pido nuevas fuerzas Father in every single area of her life We ask for new strength Hoy es un nuevo día para ella Señor Today is a new day for her Father Tú eres su Padre Tú eres nuestro Padre Señor You're her Father You're our Father Te pido que tú la abraces en esta noche I ask that you embrace her tonight Oh Padre que ella no se olvide Que tú la amas Señor Father that she never forget That you love her Padre tú la has traído aquí en esta noche Porque tú tienes un plan especial con ella You've brought her here tonight Because you have a special plan For her life You're trying to reach her In a special way Oh Señor amado Porque ella es como Algo tan especial en tus manos Señor Father because she's a masterpiece In your hands Mientras lloro Lo que yo veo Es un peluche Un osito Pero es como un peluche En las manos del Señor As you cry I see you with a teddy bear In God's hands Él te abraza y él te cuida Él te ama mucho Nunca olvides eso He cares for you Lanzada de tantas cosas Señor Oh Padre que ella pueda lanzar Toda carga sobre tu vida Señor Sobre lo que tú has hecho En la cruz del Calvario Señor Oh Padre en esta mañana Una sanidad total y completa Señor En sus emociones Señor Oh en sus sentimientos Señor En su vida Padre En el nombre de Jesús Señor Oh Padre la cubrimos Señor En este día Padre We cover her today Father La cubrimos Señor En oración en este día We cover her in prayer today Father Oh Padre en el nombre poderoso de Jesús In the name of Jesus Padre abraza a la Señor en este día Embrace her today Father Comforte la Padre En el nombre de Jesús Señor Sigas obrando Oh Padre sigas obrando Siga sorprendiéndola Señor Siga abriendo puertas Señor Keep opening doors Siga siendo Señor amado El Dios El Dios que provee El Dios que abre puertas El Dios que sana Oh Padre nuestro Que estás en los cielos Venimos ante tu presencia Mire esta hija Señor amado Oh Padre mire por lo que ha pasado Mire el dolor Mire la angustia Señor En el nombre poderoso de Jesús Señor Oh Padre mire esta madre soltera Señor Mire esta madre Señor Que está tratando de hacer lo que tiene que hacer Señor Para salir adelante Padre Abrásela, consuélela Señor Rodeala Señor de personas Señor amado En el nombre de Jesús Señor Que no le tienen el miedo de decir la verdad De ayudarla de ayudarla de levantarla Señor Oh Padre en el nombre de Jesús Señor Te adoramos Te adoramos Señor en el nombre de Jesús Oh si hay alguien más Que si tú necesitas oración en esta noche Aproveches Hay un ambiente Come on guys Hay un ambiente Hay un ambiente tan lindo If anybody else needs prayer Don't miss this opportunity The presence of God is here Amén Amén Tuyo es el reino Tuyo El poder es tuya Es la gloria por siempre Amén Amén Tuyo es el reino Tuyo El poder es tuya Es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo El poder es tuya Es la gloria por siempre Amén Amén Tuyo es el reino El poder es tuya Es la gloria por siempre Amén Amén Aleluya Aleluya Amén Tú sabes lo que significa amén You know what amen means Amen significa así sea Amen means so let it be Y así cuando uno ora y uno dice amén Lo que uno ora Señor que así sea lo que estamos orando So when you pray and you finish with an amen You're saying God let it be so Y recuerde Él es un Padre bueno And remember He's a good, good Father Él es Padre nuestro He's our Father Y me llama mucho, siempre me ha llamado mucho la atención Cuando dice santificado sea tu nombre Mananeria pase por acá When scripture says hallowed be your name ¿Dónde está Carlos Cuevas? Carlos tú estás por ahí Carlos pase por acá también Yo quiero orar por ustedes I want to pray for you too Gloria a Dios Glory to God Dice aquí la palabra santificada Esa palabra santificada significa que Dios El nombre de Dios es separado El nombre de Dios es sublime El nombre de Dios es por encima de todo Y los nombres de Dios para mí siempre me impactan Porque cuando en el Antiguo Testamento El Señor se revelaba a su pueblo Se revelaba de diferentes maneras Cuando la persona necesitaba justicia Él se aparecía como Jehová Sidkenú Que significa la justicia de Dios Cuando la gente se sentían solos o solas Él se aparecía como Jehová Sama Que significa el Dios que está presente ¿Cuántos saben que Dios está presente en esta noche? ¿Cómo de ustedes saben que Dios está presente en esta noche? Yo quiero que estiren sus manos hacia aquí adelante Padre en el nombre de Jesús Estiren sus manos hacia la hermana Neri Padre tú conoces los deseos El corazón de esta mujer Tú has contestado muchas de sus peticiones Señor amado He escuchado testimonios de milagros, sanidades Que han ocurrido no solamente en la vida de ella Pero en sus familiares Señor Padre yo te la presento en esta noche Señor Oh Espíritu Santo Paseate a nuestros medios Oh Espíritu Santo Gracias por estar con nosotros en esta noche Toque este cuerpo Señor Toque la rodilla Señor La cadera Señor Padre te doy gracias Gracias Señor Por la obra que estás haciendo en la vida de ella Señor Lord we pray for her Father In the name of Jesus Joro por ella Señor Padre yo te presento Señor Este hombre Esta columna de esta casa Señor Padre mire su rodilla Mire sus caderas Señor Oh Padre Santo Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Mire este viaje Señor Que Él tiene Padre te pido Señor Que tú lo guardes Que tú lo cuides Señor Padre que los ángeles Acampen alrededor de Él Tu siervo Señor Oh Padre yo declaro Señor Que ninguna arma forjada contra Él Prosperará Yo declaro en el nombre de Jesús Señor Tu bendición Señor Lo acompaña en la ciudad Lo acompaña en el campo Señor Padre dirige Señor Su camino Señor Diríjalo Señor A donde Él viaja Señor En el nombre poderoso de Jesús Oh Padre tú sabes Lo que Él necesita Señor Siga supliendo Señor Aún Señor Sobre la vida de ángel Oh Señor Siga obrando Señor Tu perfecta voluntad En la vida de este hombre De Dios Señor En Él Señor En su esposa Marilín Señor Padre en el nombre de Jesús Lo que tú has unido Señor Siga usándolos para tu gloria Para tu honra Señor En el nombre de Jesús Señor Padre te doy gracias Por este servidor Padre te doy gracias Por Hugo Señor Te doy gracias Señor Padre porque hemos escuchado Testimonios Señor Y lo que has comenzado Lo va a determinar Oh completamente En el nombre de Jesús Creemos al reporte tuyo Señor Creemos lo que dice tu palabra Creemos Señor Que por tus llagas Hemos sido sanados Señor Y este hombre Camina en salud divina Camina Señor amado En salud divina Señor Camina Señor amado Completamente sano En el nombre de Jesús Señor Cada órgano en su cuerpo Señor Cada ligamento Cada hueso Señor En el nombre de Jesús Señor Se alinea tu palabra Señor Y por tus llagas Él está completamente sano Señor Oh Padre gracias por José Oh Padre pon tu mano Sobre la vida de él Señor En el nombre de Jesús Gracias por él Por su sana Señor Oh Padre gracias Señor amado Que aún en medio de dolor En medio de pérdida En medio Señor De la sombra de muerte Señor Oh Padre él te ha alabado Oh Padre él te ha adorado Señor Oh él no ha menguado En su tiempo de búsqueda Señor En medio de su dolor En medio de su angustia Padre Oh Padre en el nombre de Jesús Señor Gracias Oh gracias Señor amado Por lo que estás haciendo Gracias que estás redargullendo Señor Está Señor amado haciendo grandes cosas En la vida de él Y Padre hay una puerta Hay una puerta Hay una puerta Que se abre Señor Esa palabra que me diste Señor Oh Señor es para él Señor Esta puerta que se abre Señor Oh Padre yo reprendo todo miedo Señor Reprendo Señor todo temor En el nombre de Jesús Oh Padre Señor aumente la fe Para poder tomar ese paso Y creerte a ti Señor Oh en el nombre de Jesús Señor Gracias por la vida de él En el nombre de Jesús Gracias Oh gracias, gracias, gracias Aquí cuántas personas Tienen su propio negocio Tienen su negocio propio Anybody here have their own business Puedo invitar a todos los empresarios Sea un multinivel Si tú tienes un negocio Yo quiero que pasen aquí adelante All the business people I want you to come forward Kiko venga acá Yo quiero que tú hagas esta oración All the business people If you have a business Y por eso tú vas a orar Si tú tienes un negocio Pase aquí adelante If you have a business Go ahead and step over here To the front Es un tiempo de cielos abiertos The time of open heavens Es un tiempo de cielos abiertos Yo le creo al Señor Por las mejores oportunidades Las mejores ganancias You didn't start a business To not have a profit No comenzaste un negocio Para no tener una ganancia Yeah When you start a business It's because you, you know You want to provide for your family When you start a business It's because you want to generate a profit If you're not making a profit Then why are you in business Go find a job Right But if you start a business It's to provide a service It's to help people It's to provide a good product It's to provide employment for people It's to sell something It's to provide something And it's to At the end of the day Once you pay everybody Because people don't understand this A veces la gente no entiende esto El empresario Toma pasos de fe Y le paga a todo el mundo Y muchas veces Tiene que ver que Si lo que sobra Es lo suficiente Pero el empleado Mire págame el viernes Y me tiene que pagar 15 pesos la hora Y me tiene que dar seguro Y me tiene que dar esto Pero el empresario Es el que tiene que tomar El paso de fe Tiene que tener un plan Una estrategia Un plan para el negocio Como lo va a crecer Como lo va a mercadear Como va a proveer Un buen servicio Para que los clientes Sigan llegando Y ellos quieren hacer Una ganancia Ah pero esa gente Tiene muchos chavos Si pero tomaron pasos de fe Hicieron cosas Que otras personas No han hecho Ok Aleluya Y no hay nada más poderoso Cuando un empresario Se asocia Con Cristo Jesús Pero escuche Eso no significa Del hecho de que Le pone una crucecita En tu tarjeta de presentación O dice que Jehová Jiré Es el del No tiene que dar Un buen servicio Un buen producto Tiene que ser una persona De integridad Tiene que ser una persona Que es justo En sus ventas En todo Y haciendo esas cosas Con un socio como Jesús Bendice tu negocio Aleluya Venga Kiko Yo sé que tú También necesitas Pero yo quiero Que tú ores esto Venga acá Yo sé que necesito Esta oración Y me pusieron a mí Hacerla Santo Ay Padre Amado Señor Gracias Dios Grande eres tú Padre Señor Porque cada roca Que hemos Puesto para nuestro negocio Padre la pusimos En tu nombre Padre amado Señor amado Yo te pido Señor Que lo que hemos Sembrado con lágrimas Con regocijo Y alegría Vamos a cegar Padre en tu nombre Jesús Yo te pido Señor Que cada negocio Que está aquí Padre presente Señor Fue idea tuya A propósito tuyo Padre amado Porque con esos negocios Padre Señor Te vamos a dar Lo que te pertenece Padre amado Señor Con esos negocios Que nos diste Padre Señor Es para bendecir a Declaro Señor Que la economía Que la economía Se desata del norte La economía Se desata del sur La economía Se desata del este La economía Se desata del oeste Padre Señor Porque te necesitamos A ti más que todo Para seguir hacia adelante Mi Dios Porque tú eres El dueño del oro Y la plata Padre Y yo te declaro Padre Señor Que de aquí en adelante Padre amado Todo que sigue entrando Te lo entregaremos En el nombre de Jesús Padre Yo pongo Señor La sangre de Cristo Señor En cada negocio Señor Que nada Que el enemigo Intente destruir Podrá lograrlo Porque la sangre de Cristo Está en cada negocio Señor Declaro vidas bendecidas Puertas bendecidas Cada uno de ustedes Será bendecido Su sal y su entrada En el nombre de Jesús Gracias mi Dios Señor Aquel que sea cirujano Padre Aquel que sea médico Señor Tú operas En el nombre de Él Padre amado Gracias por bendecirlo En todo momento En el nombre de Jesús Te lo pido Amén y Amén Te damos gracias Te damos gracias Señor Ahí donde usted se encuentra Continúe Continúe clamando No tan solo Por los hombres de negocio Sino Por el depósito Que ha puesto En cada uno de ustedes Muchos de nosotros Tenemos Hemos tenido visión Hemos tenido sueños De concluir una carrera De alcanzar Una dimensión nueva En nuestras vidas Pero por causa Del temor Por causa De lo que dicen Las noticias Se ha venido A nosotros Un espíritu De temor Y hasta ciertamente De cobardía Para no tomar Decisiones Si aquí En este En nuestra gente Tú tienes un sueño Que no has realizado O lo comenzaste Y no has podido Terminarlo Yo te pido Que pases al frente Si es un sueño De educación Si es un sueño De abrir tu negocio Si es un sueño De comunicarte A otra nación Lo que Dios Ha depositado En tu corazón Yo te pido Que si tú tienes Dudas Si todavía no has Tenido la valentía De pasar De tomar la decisión En él Pase al frente Y queremos Orar por ti Los hijos de Dios Somos visionarios Porque es él El que da Los sueños Tu vida Ha sido Empoderada Y las ideas Son conceptos De él Dice la escritura Él es un Dios creativo Como dice Mi hermano Shane Él es un Dios de avance Él es un Dios de prosperidad Él es un Dios que Torna Lo Bílime Los preciados Ya él lo ve Perfeccionado Por el lente Del cielo Y tú eres Una persona Escogida por él Tú fuiste Diseñado Como una persona Perfecta En su pensamiento Desi Tus sueños Se van a cumplir Pero está de ti Que tome La valentía Porque esos sueños Fueron creados En el corazón De él Dentro de ti Hay una comerciante No te detengas La palabra dice Que Dios No nos ha dado Espíritu De temor Yo quiero Explicarte Ese detalle No es que Nosotros Seamos temerosos O que tengamos Un miedo Como lo dice El mundo Es que por Causa De la responsabilidad Que tenemos Muchas veces No nos atrevemos A tomar decisiones Pues porque Pensamos En la parte Natural Pero yo te tengo Una buena noticia A los hijos De Dios Como somos Nosotros Todo en nuestra Vida A través De la fe Obrará Para bien No importa Lo que él Te haya dado Como sueño Quizás tú lo ves Como algo grande Pero sabes Que en las manos Del alfarero No hay sueño No hay sueño grande Porque lo que tú ves Grande Está contradiciendo Lo que tú ves En la conciencia En el mundo presente Pero te tengo Una buena noticia El diseño El diseño tuyo Lo que ven Lo presente Es lo que cualquiera Puede hacer Pero los hijos De Dios Creemos en la dimensión De la fe Y a través De esa fe Tú alcanzarás Él abre puertas Para ti Lo que tú Estás viendo En el sueño Lo que tú ves Grande Es de Dios Así que comienza A caminar En esa dirección Sé diligente Los sueños En los cementerios Hay soñadores Pero sabes Que Que esos sueños No se quedaron ahí Dios los depositó En hijos Como ustedes Para que alcancen Para que restauren Y edifiquen Y sean canal De bendición A multitudes Yo les pido A aquellos Que por los cuales Se oraron Que se unan A este grupo De personas Que está aquí Impartan De lo que Dios Ya le ha dado Sean Y entiendan Que aunque ustedes Estén ahí sentados Los estamos provocando A que entiendan Que ya Cristo Como Hijo de Dios Los ha hecho Y los ha empoderado En una dimensión De un ministro Completo Competente De un nuevo pacto Y no me alcanzo En repetirlo Hasta que nosotros Entendamos Que dice la palabra Que aún Desde el trono De la gracia Desde el cielo Él está con un dedo Escribiendo En los corazones De nosotros El presente Y el futuro Así que Yo declaro En el nombre Poderoso de Cristo Que todo lo Que tú has soñado Que todo lo Que ha sido Impartido por Él Tu descendencia Verá los frutos Porque Él es El Dios justo El que provee El Jehová Alfa El principio El fin Él es Jiré El gran proveedor Y te voy a leer Y te voy a leer La escritura Y dice Escucha bien Yo os he dicho Estas cosas Para que en mí Tengan paz Hay un punto La paz de Dios Sobreabunda Y vuela Todo entendimiento Lo que tú tienes En el corazón De Él Lo que tú cautivas En la intimidad Con Él Lo que Él A través del Espíritu Santo Te imparte A ti Es la verdad Presente de Él Hacia tu vida Tú tienes que creer En esa paz Y en esa paz Como imagen Y semejanza Que eres Eres perfecto En Él Y vas a tomar Pasos de fe Trascendentales Y traerás testimonio A esta casa Y Javier Y traerás testimonio A esta casa Créelo Porque el deseo De tu corazón Es proveer A tu familia A través de este negocio Se va a cumplir Lo veremos hecho Y mucha gente Como raíces Se conectarán A lo que Dios Ha depositado En tu vida Velo hecho Y créelo Padre Te doy gracias Porque el Señor Dice Que tú eres El dador de paz Y que siempre En todas circunstancias El Señor Es creador De vida Padre Yo te pido Por cada uno De los que aquí Se encuentran Señor Yo te pido Que esta noche Señor Ellos salgan Renovados Entendiendo Que aunque Tienen circunstancias Y se ha orado Por ellos Sabemos Sabemos Que tú eres El que Transforma Lo presente En bendición Señor Yo declaro Así como Ró mi hermano Kiko Que del norte Del sur Del este Y del oeste Vendrá una cosecha Sobrenatural Para este pueblo No por la parte Armática Para vanologrear Lo que adquieren Sino para hacer Canal de bendición A multitudes Yo declaro Yo declaro Que tú Los empoderas Padre amado Oh Padre santo Con visión Nueva Y declaramos Que cada uno De los que aquí Nos encontramos Evitamos Lo presente Y vemos Lo futuro Creyendo Mediante la fe Alcanzaremos Y nos Veremos salir De estos atrios Jóvenes Empoderados Con tu palabra Evangelistas Maestros Oh Padre Pastores Aldrán De esta casa Yo declaro Que la visión Que esta casa Tiene Dentro de este Hombre Del pastor De los 550 Que algún día Él le explicará Se cumplirán Y mis ojos Como los tuyos Verán En cada una En cada una De las casas De nuestros hogares Un altar Proclamando Que Jesucristo Es el Señor El que se levantó De entre los muertos Y Padre amado Le ha dado paz A cada uno De nosotros Y por causa De eso Nos convertimos En evangelistas Y llevaremos Tu palabra A nuevas naciones Y entenderemos Que la ciudad De la Florida Te pertenece A ti Y el centro Internacional De la familia Se compone Oh Padre amado De una descendencia Como una central Para lanzar ministros A otros lugares Señor Yo declaro Que esta casa Se compone Como si fuera Un reino Un equipo militar No peleando Señor En nuestra naturaleza Sino creyendo En lo que tú Estableciste Dentro de nosotros Que fuimos impartidos Con tu presencia Que la palabra Dice que ya Cristo vive En nosotros En esa dimensión Lo creemos Lo creemos Y caminamos En ella Y proclamamos Que los enfermos Caminarán Por ese atrio Padre amado Y serán libres En el nombre Tuyo Yo declaro Que el cáncer No tiene parte Ni suerte Sobre nuestras vidas Yo declaro Padre amado Que la prostitución Se seca En el nombre Tuyo Yo declaro Que las altimañas Del enemigo Que ha venido A robar Nuestra juventud Que la seca Como la higuera No hay Padre amado Hombre Que pueda Contra el poder Tuyo Padre amado Porque tú eres El gran Yo soy Padre Yo reconozco Que tú eres El león De la tribu De Judá Padre amado Y en el nombre Tuyo Padre santo Echamos fuera Todo demonio Rompemos Toda cadena Y declaramos Que este es el día Que hizo el Señor Día de alegría Y de gozo Aleluya Aleluya Vengan Ahí donde está Adore a Dios Hermoso amor Eres mi rey Único Dios Te adoraré Corro a ti Tú eres Poco para mí Tú eres Corro a ti Todo para mí Me Aleluya Aleluya Padre we worship you You're everything to us Señor tu amor es tan hermoso Señor gracias Gracias por tu presencia En esta noche Señor Gracias que podemos venir En una noche A adorar A buscar tu rostro Señor Padre nuestro Gracias Padre nuestro Estás en los cielos Gracias Gracias Santificado sea Tu nombre Señor Tu nombre Sublime No hay nombre Tan grande Como el nombre De Jesús Hoy tu amor Señor Es tan hermoso Como dice este canto Señor Oh Espíritu Santo Paseate Nuestros medios En esta noche Abrace el que tenga que abrazar Señor Toque el que tenga que tocar Señor En esta noche Señor Sane el que necesita Sanidad en esta noche Padre quiero levantar Una oración Por los hijos Pródigos Señor Aleluya Esos hijos que están alejados De tus caminos Esos hijos Esas hijas Creados en la iglesia Creados Viniendo Señor Ahora mismo Señor Están alejados No se quiere congregar No quieren saber nada De tu pueblo Señor Oro Señor Oro por ellos Señor Hay alguna mamá Papá Que quiere orar Por su hijo O su hija En esta mañana Les puedo Yo sé que les estoy pidiendo Que se paren Que se muevan Que esto Lo otro Es que no quiero Que les coja el sueño Tampoco Vamos a orar Por nuestros hijos En esta noche Que nena tan linda Gloria a Dios Aleluya We want to pray For those prodigal children That are Away from the Lord Tonight Amen Because there's a promise Over their life Hay una promesa Sobre sus vidas Yo siempre digo Si hay una mamá Si hay un papá Orando Por un hijo Ese hijo No se puede escapar Le va a llegar Una experiencia Va a llegar Un tratado Va a escuchar Algo en la radio En las redes sociales Alguien se le va a acercar Yo nunca me olvido Una experiencia Que yo tuve De hecho en Costa Rica Estaba con el evangelista Oscar González Y estamos yendo A un lugar Que Donde hay unas cataratas Bien bellas Esto o lo otro Y estamos en las montañas Y mientras estamos llegando A este lugar Donde hay estas cataratas Beautiful place Un lugar bello Hay un hombre Vendiendo fresas Priscila ¿Tú te acuerdas de eso? Un hombre está vendiendo fresas Como a veces la gente Se para en las esquinas Vendiendo cosas Hay un señor Que estaba parado Vendiendo unas fresas Y nos detuvimos Porque estaban vendiendo Estaban vendiendo las fresas Y yo dije Mire cuánto por las fresas Y me dice Bueno esta bolsa Vale dos mil colones Cinco mil colones Es como unos cuatro dólares Algo así Y se detiene el hombre Y me mira a mí Y mira a Oscar González Y le dice El señor te guardó El señor te cuidó El señor te sanó Porque él te ha separado Para ser un evangelista Para los tiempos Que estamos viviendo Ok Y después me mira a mí Y yo dije Aquí me van a leer El seguro social Y él dice Y me mira a mí Y me dice Y yo te he traído A esta nación Y te he traído Para plantar una iglesia Y te he traído Aquí para hacer Grandes cosas Y tus hijos Son míos Tus hijos me van a servir Tus hijos tienen Promesa Nunca me Y esto era un tipo Que le faltaban Como cuatro dientes Parecía un palillo Parecía un fósforo Ok Pero no importa el vaso Cuando Dios Que quiere hablar Él hace lo que Él tiene que hacer Por eso mamá Papá Tu hijo Es un hijo de la promesa Tu hijo Va a llegar A los pies del Señor Tú has dicho Yo en mi casa Serviremos Al Señor Y párate Sobre esa Esa promesa Y yo no sé Cómo van a llegar Yo no sé Qué es lo que Dios va a usar Yo no sé Qué es lo que Quién Quién va a llegar A ese joven O esa joven Pero van a venir A los pies del Señor Amén Yo le voy a pedir A pastora Daisy Que pase por acá Y ore Esta oración Mamá Papá Oren Como si la vida De tus hijos Dependieran de ella Porque la vida De tu hijo De tu hija Depende de tu oración De nuestras oraciones Amén Gracias Señor Gracias Señor Ustedes saben Que esta casa Esto es como Un hospital Y yo sé Que toda la carga Que tienen ustedes Madres Yo también Las he sentido Nosotros los pastores Las hemos sentido Pero lo mejor Es poner nuestros hijos A los pies del Maestro Y en esta hora Padre amado Señor Venimos ante Tu presencia Pensando Señor Que el mayor ejemplo Que distes Tú lo distes A través de tu hijo Tú conoces Lo que es un hijo Señor Oh Padre Nosotros sabemos Señor Que tú distes A tu hijo Por nosotros Y a ti te dolió Señor Pero tú sabías Que era con un propósito Oh Señor En esta hora Padre Yo vengo ante ti Ante tu presencia Presentándose Los hijos De esta congregación Son hijos tuyos Padre Son herencia De Jehová Los hijos Señor Son promesa Tuya Padre amado Señor Nosotros hacemos El trabajo De criarlos En tus caminos Padre Y dice tu palabra Que aun cuando Serán adultos No se apartarán De ellos Señor Jesús Y yo declaro En esta hora Señor Que cada hijo Que cada hija Padre amado Te pertenece Señor Yo declaro Padre Que el enemigo No tiene parte Ni suerte En la vida De cada hijo De esta casa Señor Yo declaro Padre Que la droga Padre amado Ni el adulterio Padre amado Ni el homosexualismo Los alcanza Señor Que aun estemos viendo Señor Lo que estemos viendo En esta hora Padre Yo declaro Que tu los ves Por el lente Del cielo Que ya tu lo ves La obra terminada En ti Yo declaro Padre Amado Señor Que ninguna alfa Forjada contra ellos Prosperará Yo declaro Señor Que tu guardas Su entrada Y su salida Yo declaro Señor En esta hora Padre De la gloria Que tu pones Un cerco Alrededor de cada hijo De cada hija De cada nieto Dios mío Señor Porque herencia tuya Ellos son Padre Yo declaro Señor Jesús Oh Padre amado Que ellos tienen Los pensamientos Tuyos Hablamos a la mente De estos hijos En esta hora Ponte de acuerdo Conmigo Dije el nombre Dije el nombre De tu hijo Y háblale a su mente Dios le dio Pensamientos De bien Y no de mal Pensamientos De bien Y no para la calamidad Yo declaro En esta hora Que cada hijo Señor Cada hija Padre Corre a los pies Del maestro Donde quiera que esté Llámalo por su nombre Ábrale vida Ábrale vida En abundancia No importa Lo que estés viendo Declara palabras Sobre ellos Declara que son hijos Tuyos Hijos del Señor Oh Padre amado Señor Te doy gracias En esta hora Señor Oh Padre Tú haces conforme A tu perfecta voluntad Padre amado Tú haces perfecta voluntad Con Gabriel Tú haces tu perfecta voluntad Con Iris Y con Robert Señor Oh Padre Yo declaro Dios mío Oh Padre De la gloria Que ellos vienen Al pleno conocimiento De la palabra Señor Oh Padre Yo declaro Padre Que tú los cubres Con cuerdas de amor Señor Jesús Padre de la gloria Te los presentamos Señor En esta hora Señor Mira aquellos Que están perdidos Padre de la gloria Mira aquellos Señor Que se han apartado Padre Que son hijos Pródigos Dios mío Tráelos Dios Tráelos Porque hay palabras Sobre ellos Señor Jesús Tráelos Al redil Nuevamente Señor Y yo declaro Que cada padre Los recibirá Con amor Oh Padre No veas Lo que estás viendo Cuando lo vuelvas A ver Dale un abrazo Y declara La palabra De Dios Sobre cada uno De ellos Porque ellos Son hijos De él Antes que tuyo Te los encargaron A ti Para que hables La palabra De día Y de noche Y las haces En sus manos Padre de la gloria Para que ellos Puedan ver Las grandezas Del Cristo De la gloria Señor yo te doy Gracias por cada uno De ellos Dios Aún en la distancia Enviamos la palabra Sobre ellos Dios Y que tu los cubres Padre Tu los cubres En todo tiempo Señor Te damos toda gloria Y toda honra Señor a ti Gracias Señor Padre Te damos gracias Lo que pastora El fondo termina De ministrar Quiero darte Un testimonio Evito hablar Sobre este tema Porque me quebranta Son 28 años En el evangelio Pero mi juventud La invertí En una barriada Madre Abuela Padre No te rinda El clamor De Basiliza Amado Llegó Llegó hasta el trono De la gracia Y a través del espíritu En lugares donde yo Me encontraba Había algo que me decía Tú no perteneces Tú no perteneces A este lugar Nunca perdí El temor Del Señor Por causa Que había una madre Y una abuela Aclamando Gracias te damos Señor Pueblo no te detenga Por el simple hecho Que tu hijo O tu amiga Se haya desviado Se canal de bendición E intercede Por ellos A través del espíritu Yo no conocía La palabra De hecho En el congreso De este año De hombre Estará con nosotros El profeta Duay Ortega Compañero de milicia Cuando no teníamos El Señor Ahí en el viejo San Juan En una barriada Que no tengo que mencionar Cuando nos reuníamos A maquinar En momentos Mirábamos hacia la esquina Y habían unos Aleluya Repartiendo unos papelitos Que le llamamos tratados Y solamente orando Por los que estábamos allí Y a través del espíritu Cuando eso llegaba A nuestro corazón A lo más adentro Nos redarguía Y sabíamos Que no éramos De ese lugar Solamente cierro Con esto Si no fuera Por su gracia Por su amor Y por una madre Y una abuela Que clamaba Día y noche Donde reclamaba Que su hijo mayor Estaba en prisión En la 308 Cumpliendo Pero sus nietos No iban a caminar En el nombre Del Dios Todopoderoso Aquel que estuvo En la 308 Francisco Valentín Mi tío Hoy es ministro De la palabra Y lleva Y lleva 30 años De un proceso Fuera de la adicción Que a los 16 años Como decimos nosotros Se rompió el cable Adicto a la heroína Donde nadie lo quería Y de lo vil Y menospreciado Dios lo levantó Lo hizo un hombre Competente Y ministró Y alcanzó miles Y hoy por hoy Ministra en Santo Domingo Y tiene una iglesia En ese lugar Y para la gloria De Dios Por primera vez En un púlpito Hablo sobre esto Puso un peso Y Dios le plació Que mi abuela Antes de morir Me diera Las últimas palabras Diciéndome Que gracias Por venir Al reino Y que cuidara A mis hijos Y que lo que Ella sembró en mí Ella sabía Que se iba a multiplicar En ellos Los bendigo Aleluya Hay un ambiente En esta noche Eso aproveche Hay una nube Hay una gloria Hay una unción En este lugar Y como dice Esta canción No hay lugar Más alto No hay lugar Más grande Que estar A los pies Del Señor Tome unos momentos Ahí Sentado De pie Levante Sus manos Adore a Dios Adóralo Adóralo Que tu adoración Suba Al trono De la gracia De Dios Al trono De misericordia Al trono De amor No hay mejor No hay mejor lugar Que estar Que estar En los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar A tus pies Estar A tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar A tus pies Que estar A tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar A tus pies Que estar A tus pies Y aquí Permaneceré Mostrado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Más grande Más grande Más grande Y aquí Permaneceré Más grande Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay andar más alto, más grande que San Luis Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que San Luis Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que San Luis Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que San Luis Padre yo te presento, Padre yo te presento Señor en esta noche Cada persona que nos está viendo ahora mismo Hay varias personas que han pedido una petición Y yo quiero orar por Benzi Ferrer en esta noche Ella dice póngame en oración para que Dios me abra las puertas para una transferencia Padre yo te presento a Benzi, yo te presento a Cindy que quiere tomar un paso de fe Padre yo te presento cada persona Señor que está pidiendo en esta noche Me uno a la fe de ellos, me uno Señor y oro por Benzi Oro Señor amado que se le abra esa puerta que ella está pidiendo Señor Y cada persona que está conectados con nosotros en línea ahora mismo Señor Pido Señor amado tu bendición sobre esas personas Pido Señor amado que tú los bendiga, que tú los prosperes Señor Oh Padre que tú hagas tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de ellos Señor Padre que no están con nosotros aquí presente pero estamos conectados Y tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre Que tú estás ahí pero Padre son más que dos o tres conectados en tu nombre Y Padre donde ellos se encuentren bendícelos, guárdelos Señor Envíe tu palabra a esa casa, a esa sala Señor, en esa cocina, a ese carro Señor A ese parque donde se encuentren en este momento Señor Y derrame tu poder y tu gracia en el nombre de Jesús sobre ellos Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús Oh amén y amén, gracias Señor Dios es bueno para siempre, es su misericordia ¿Cuántos conocen a alguien que no conocen del Señor? Que tú sabes que si se mueren en esta noche van para el infierno Voy a ser crudo así Just ride out crudo That if they die they're going to hell Yo quiero que saquemos un momento y oremos por las almas perdidas Que vengan a conocer a Jesús Amén Padre Venimos ante tu presencia en este tiempo de oración Padre que tenemos familiares que no te conocen Tenemos amigos que no te conocen Tenemos compañeros de trabajo que los vemos todos los días Y nos reímos con ellos Señor Pero nosotros sabemos que si algo les pasa a ellos Señor Ellos no van a ir a un mejor lugar O ellos ya no van a estar en paz y descansando Ellos van a un lugar de una tormenta y tormento eterno Señor Yo oro por las almas de estas personas Oro Señor amado que tú ponga un hermano, un amigo Señor En sus caminos que les diga que Cristo les ama Que Cristo tiene un plan para ellos Que en Cristo hay salvación Que en Cristo hay esperanza Oro y yo intercedo Señor por cada familiar Oro por cada hermano Señor Por cada hermana, por cada primo, por cada prima Señor Oro en el nombre de Jesús Señor Y Padre yo oro Señor aún por las personas que están acá Señor Padre que en el momento Señor divino Señor que tú puedas abrir una puerta para poder hablarles Para poder decirles cuánto tú les ama Oh Señor para sembrar la semilla en el corazón de ellos Señor Padre porque si nosotros sembramos la semilla Oh alguien Señor amado la va a regar Alguien le va a echar fertilizante Alguien va a echarle agua Señor Padre y tú va a traer el crecimiento, el aumento Señor A lo mejor no va a ocurrir con nosotros O cuando nosotros pensemos que va a ocurrir Pero yo oro por ellos Señor Denos la oportunidad para sembrar esa semilla Señor Y Padre yo oro por una cosecha de almas Yo oro Señor amado por una cosecha de nuevas salvaciones Señor Yo oro Señor amado por una casa Señor Oh Padre donde las personas aman las almas Oh Señor nosotros aquí repartimos comida Nosotros repartimos ropa Señor Oh Padre Santo pero ayuda Señor amado A cada persona que en algún momento haya recibido un alimento Ha recibido una caja de comida Ha recibido una ayuda de esta casa Señor Padre que se recuerden que tú les ama Que tú les supliste Señor Y que tú muriste en la cruz del Calvario Por ello Señor Padre usa el centro Señor Como un epicentro de avivamiento Señor Como un lugar Señor de donde las almas puedan venir Oh Señor y venir a conocerte en un lugar saludable Padre en el nombre poderoso de Jesús Oh Padre esa es mi oración Padre Padre que tu misericordia nos alcance Que tu misericordia alcance al perdido Que tu misericordia alcance al familiar Que tu misericordia Señor amado Que es nueva cada mañana Señor Nos alcance o a nosotros O hay donde estás cierre tus ojos Póngase sobre sus pies ya nos vamos Pero eleve esta oración Esta adoración al Señor Padre tu misericordia Señor Oh Señor es mejor que cualquier cosa Señor Come on just worshiping Father Your mercy my God Padre denos sabiduría estrategia Para alcanzar al perdido Señor Oh tu misericordia oh Dios Me alcanzó y mi vida coronó Tu misericordia es mejor que la vida Come on tu misericordia Tu misericordia Puso en mí una canción Tu misericordia Tu misericordia Vivifica el caído Tu misericordia oh Dios Me alcanzó y mi vida coronó Tu misericordia oh Dios Es mejor que la vida Tu misericordia Tu misericordia Puso en mí una canción Tu misericordia Tu misericordia Vivifica el caído Tu misericordia oh Dios Me alcanzó Me alcanzó y mi vida coronó Oh ay donde está adóralo Adóralo, adóralo, adóralo Tu misericordia Señor te adoramos en esta noche Me alcanzó y mi vida coronó Señor gracias por lo que estás haciendo en y a través de nuestras vidas Father Father, I pray tonight For Sunday evening service Father, I pray for this service that we'll be doing on Sunday night It's just gonna be on June It's just gonna be one night Father, but I pray it'd be a glorious night I pray it'd be a powerful night I pray it'd be a night of worship I pray it'd be a night of your word I pray it'd be a night Father, that we can be in your presence My Lord God I pray my Lord God That you bring people from the north The south, the east, the west My Lord God I pray my Lord God For every English speaker My Lord God Within the sound of my voice Oh Father, that you'll draw them here on Sunday night So we can worship you I thank you that we can do it in Spanish We do that in the mornings But Father, I pray for our English service I pray my Lord God A special anointing for our English service I pray my Lord God Father That you'll meet us here my Lord God That you'll break every yoke of bondage That you'll break my Lord God Father Just paradigms and ways of thinking And help us my Lord God To continue to reach out And to love our community And to love those my Lord God Around us my Lord God That there are no limits my Lord God Except for the limits that we put on ourselves Father, I pray for the English service I pray my Lord God for the worship time I pray my Lord God for the preaching of your word I pray my Lord God That this that you have dropped in our hearts to do Father, once a month Father, that it will become something My Lord God to give you glory and honor Father In order to continue growing the vision That you've put in our hearts my God Father, thank you for the basketball gym that we have And thank you for letting us acquire the 20 acres my God And Father, thank you Father for the vision That you're placing within our hearts Help us to give you all the glory and all the honor Father, to you Father Father, thank you Father Father, I want to give you all the glory and all the honor For what you're doing in the center Lord Father, what I see in my head Lord, my love me asust But with you Lord, I know you are with us 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 Lord, in the name of Jesus Amen Amen, 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 amen Hallelujah Que presencia tan linda Los sugieres me están con las canastas Pastor la ofrenda, pastor la ofrenda Ustedes conocen nuestra plataforma electrónica Lo pueden hacer con el QR code o detrás de la banca Los sugieres están en la parte de atrás Si quieren depositar su efectivo, un cheque La Biblia dice que el Señor ama al dador alegre La Biblia dice que cuando uno siembra generosamente Uno generosamente uno cosechará Así que de lo que el Señor ponga en su corazón Y sabe que vamos a creerle al Señor Sigamos creyendo porque nosotros estamos sirviendo En el presente, proveyendo para el futuro Y el futuro se ve glorioso Hoy estaba escuchando a un pastor Y yo sentí como que se me estaba hablando a mí Yo soy una persona bien visual Y yo veo algo en mi cabeza Y a veces yo le digo a mi esposa Mire vamos a hacerlo de esta manera Porque yo sé cómo se va a ver Y ella me dice Ay pero es que yo no lo veo La cosa es que yo lo veo en mi cabeza You know Y a veces se me hace difícil comunicar Lo que yo veo en mi cabeza En mi mente En el espíritu de mi mente Pero yo sé que se va a manifestar Ok Y lo que me dijo este predicador Y también tengo que tener cuidado Nosotros los visionarios A veces vivimos en nuestras visiones Vivimos en el futuro Pero no podemos descuidar De nuestro presente No podemos descuidar el cónyuge No podemos descuidar la familia No podemos descuidar lo que estamos acá Ahora mismo Tenemos que cuidarnos los unos a los otros En el nombre de Jesús Amén Si hay alguien que nos esté visitando Por primera vez No se asusten Simplemente estamos aquí orando Y intercediendo Bienvenidos a todos los de la familia Les amo Este domingo Escuche bien Voy a cerrar la enseñanza De lo que yo he titulado Los asuntos del corazón Lo que es la culpa Lo que es la ira Lo que es la codicia O sea ¿Cuántos disfrutaron la enseñanza De la codicia el domingo? Bueno No lo disfrutaron Pero nos retó a todos Y ese día Este domingo Lo voy a cerrar Con lo que son los celos Porque muchas veces No nos damos cuenta Que estos cuatro jinetes Que se quieren sentar En la silla De nuestro corazón Detienen Todo lo que Dios Quiere hacer en Y a través de nuestras vidas Y que este domingo Voy a estar hablando sobre Rompiendo los celos En nuestro corazón Va a ser algo bien interesante Les amo Sean bendecidos Puestos de pie Gloria a Dios Este fin de semana Va a ser un fin de semana Bueno Va a ser un fin de semana De bendición Va a ser un fin de semana De éxito Va a ser un fin de semana De oportunidades Va a ser un fin de semana Glorioso Va a ser un fin de semana De abundancia Va a ser un fin de semana De prosperidad Va a ser un fin de semana Maravilloso ¿Sabe por qué? Porque mantenemos nuestra mirada En Cristo Jesús El autor y consumador De nuestra fe Eso es lo más importante Les amo Nos vemos el domingo A las 9 y a las 11 de la mañana Sean bendecidos Música 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 Música